Vámonos con Rússi, Copa Rússima Número 18 Colombia 1 y Japón 2 Colonia 1, Galés 2 nos metemos nuestro Número 18 56 5 5 5 6 6 a Rusia 3 y Egipto 1 He jugado que jugó a la final con Max Tengar Unico gol Unico gol Unico gol Unico ganando Luque Ganó Un golazo El número 22 Nomás El número 6 Dos No, por ejemplo A mí Y Ya O bien El número Sabe como Más pronunciado El número El número 10 No le jugó a la final Que se la asimó a la final de Max Tengar En Max Tengar No, no El número 10 Y No 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 Ya, ya nada, juegan. Ya, ya veo para otro video. Bye.